Mierda ¿Personos? ¿Qué es esto? No sé Vamos a despertar A los demás Sí Elmero ¿Estás despierto? No ¿Laysa? ¿Maniño? ¡Despierta! Tengo mucha hambre Yo también ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Elmero Tengo una esposa Y tengo hijos De la necesitan A nadie te importa Deberíamos dividirlo Por igual No necesito más Lucharé por ello Aquí, Elmero Aquí, Elmero No, no, no Aquí, aquí Aquí, gracias Elmero 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 Por favor Atelero Atelero Elmero Elmero ¿Qué estás haciendo? La estás lastimando Puta Bastante egoísta Si quieres ese gazpacho Tendrás que matármo primero Elmero Elmero De gazpacho No 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 Mejor no Dame Dame El gazpacho Por favor Dame Elmero Por favor No 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 Personas No, no Personas Detener Dame ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.